La superficie que abarca el conjunto urbano es algo mayor a un millón cien mil metros cuadrados. La mano de obra del equipo humano de nuestro país en este aspecto es sumamente eficaz. Se edifica en alto por economía de área, redes de servicio y tiempo de traslado para los habitantes de esta unidad urbana moderna. La superficie que abarca el conjunto urbano es algo mayor a unidad urbana moderna. Se ha dado preferencia al uso de marcolita y de manguetes debido a la limpieza y bajo costo de mantenimiento. Se terminan clínicas funcionales y modernas que poseen todos los servicios necesarios. Esta impresionante panorámica corresponde a un aspecto general de la primera unidad casi totalmente terminada. Mire, enfrente de nosotros hay un porvenir luminoso que nos espera. ¿Y usted cree que esos edificios van a estar ahí para siempre? Puede que no, pero ahora están ahí, como símbolo de una vida nueva que comienza. Cada unidad del Centro Urbano Presidente López Mateos contará con un club social totalmente independiente. El Centro Urbano Presidente López instituciones oficiales y privadas unidas por un mismo interés patriótico y cívico. La colocación de las campanas permite al carillonero, desde su sitio en el teclado, oír el sonido de cada campana, matizar su sonido y obtener una interpretación correcta de la obra ejecutada. Un gran homenaje le fue rendido por sus amigos al arquitecto Mario Pani, realizador de la unidad manual Cofaltelolco en la capital mexicana. El homenajeado dijo que en la Ciudad de México podrían vivir cómodamente de 18 a 20 millones de seres de seguirse el sistema de construcción vertical como el utilizado en dicha unidad.